Dictadura no se cansa de confiscar propiedades y le asesta otro golpe al empresario Milton Arcia. Sin misericordia, continúa actuando el gobierno de Ortega. Esta vez habría intervenido propiedades del empresario Milton Arcia sin notificación propia a través de la Procuraduría General de la República, informó este 29 el diario La Prensa. Según el medio de comunicación, las propiedades están ubicadas en el puerto de Moyogalpa de la isla de Ometepe y en Granada. Esta última fue tomada el día lunes por la tarde. Todo indica que Arcia se presentó ante la PGR con documentos legales para validar que ambas propiedades le pertenecen. Sin embargo, los documentos fueron rechazados, pues la empresa portuaria nacional desde el martes 28 de marzo tomó el control del puerto y realiza cobro de parqueos. En tanto, el personal de Arcia se halla en las afueras del puerto y desde ahí atiende a los usuarios que se acercan en busca del servicio de los ferries.